Desde el Colegio de la Baronía de Gileto os brindo nuestro aplauso por conseguir entre todos que nuestros colegios sean una gran famosa. Colegio Francisco Llopis de Giria. La encarnación sueca. Nos han tres treballentes de casa. Hola, soy Miguel del Colegio Natividad de Nuestra Señora de Burjasot y yo me quedo en casa pero con mi familia. Desde el Colegio José Navidad de Alcoy vuelve a compartir con vosotros muchos besos de esperanza. Colegio Asunción de Nuestra Señora. Juntos sumamos. Somos Escolanía, somos Fundación, identidad, seguridad, unidad. Desde Benaguacil, todo el claustro de profesores y todo el personal, familias del Colegio Asunción, os enviamos un fuerte abrazo. Mucho ánimo en esta situación. Me llamo Cristóbal y soy el director del Colegio de la Ciencia de Nuestra Señora de Rivarroja. En estos momentos yo trabajo desde casa y me apoyo en él que nunca me caiga. Y hasta nos metemos en vuestra casa, porque no vamos a abandonaros. Colegio de la Nuestra Señora de Valencia. Seguimos a vuestro lado. Desde el Colegio Inmaculada Concepción de Pullera, ánimo, todos juntos, os pasaré. María Auxiliadora, al GMSI. Porque como afichas estimadas, ella continúa auxiliándonos y acompañándonos cada día a toda la familia educativa. Ave María de Peñarroja, Valencia. Colegio Claretxativa. Recordar que todos somos familia. Ei, ¿sabeu qué? Estaba haciendo un rato de oración y ha dicho el Señor que todo irá bien. Por lo tanto, también desde sí del Colegio de la Inmaculada Concepción de Pullera, os recordemos, recebe también vosotros. Colegio Fundación Riviera, Banyeres de Mariano. Educado es siempre esperanza. Soy Agustín, del Colegio Ave María de Peñarroja de Valencia. Aquí estoy, como diariamente, enviándole a mis alumnos las tareas y el Evangelio con una pequeña reflexión. Pues como a ello les digo, el Señor es nuestro. Somos escuela. Somos familia. Yo soy tu padre. Él es tu padre. Somos Colegio Biosano. Desde Marquesinos, Aguas de Vete y Ángel, sabemos que un día más es un día menos. Desde el Ave María de Carcaixén, por el Dirbos, ¡tos chunch podré! Los colegios de cesanos, en la prosperidad y en la adversidad, ¡caminamos juntos! Colegio Santa María, continente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, set, huit, uno. Hola familia, desde el Colegio San Pedro Apóstol del puerto de Sagunto, os decimos... ¡Ánimo, lo conseguiremos! Rosa Muñoz, Virgen al pie de la cruz. Un sol, por amor a los demás. En el Colegio Santísimo Cristo de la Fe de Alcácer, aprendiendo juntos desde casa. María de los Ángeles Suárez de Calderón, ¡gambía! Som San Roca Coy, som Colegio José Sáenz, ¡caminemos juntos! Santa María, continente. La fe nos da la esperanza que necesitamos, unidos todos. Colegio San Juan Bosco de Valencia, os damos muchos ánimos y os decimos... ¡Todo va a salir bien! Bien, al pie de la cruz, tu sol. Seguimos estando contigo. Desde el Colegio Santiago Apóstol Olor y Valencia, os invitamos a que pongáis los ojos en Jesús y confiar que todo va a salir bien. El Colegio San Rafael, de la Puebla de la Igona, unidos a la gran familia de colegios de tesalos. Soy Javier, del Colegio Sagrada Familia Atalaña, de Buñol. Desearos mucho ánimo y mucha fuerza. Todo saldrá bien si nos quedamos en casa. ¡Amún! Soy la directora de la Escuela Infantil San Pascual Bailón de Valencia. Quería saludar a todos y que quedándonos en casa es como más ayuda. Colegio San Cristóbal Martín II, de Picaseña. Som diocesans, som escola, som familia, som església. Todos juntos, con la ayuda de Dios, resistiremos. Colegio San Roque de Alcoy. Todo saldrá bien. Desde Tabernas de la Valle Digna. Desde Tabernas de la Valle Digna. Desde Tabernas de la Valle Catrona. Gracias por quedarte a casa. Todo saldrá bien. Hola, Xim, Nuestra Señora de Fátima, de Sueca. Juntos compartimos una misma misión. Eduquemos desde el Evangelio. Unidos, podemos. Hola, ¿qué tal? Soy Quique, el titular del Colegio Sagrada Familia Talaya de Buñol. Como veis, tengo muy cerquita a María, a José y al niño Jesús. Porque así es como estoy viviendo yo este tiempo. Veo que ellos están muy cerca de nosotros. Y espero que vosotros también los sintáis cerca. Ánimo a toda la familia de Colegios Diocesanos. Que Dios os bendiga. Soy Paco Peneya, delegado de la Fundación Colegios Diocesanos en el Colegio San Roque de Valencia. Unidos en la distancia, juntos en la fe. Un gran abrazo para todos. Nos vemos pronto. Colegio Parroquial San José. De Tabernas de la Valle Digna. San Miguel Arcángel de Burjasot. Familia, identidad, seguridad, unidad. La familia de malísimos. Nos quedamos en casa y seguimos avanzando juntos. Del Sagrado Corazón de Cuervo Pobre. Acompañando a los alumnos. Jesús es nuestro Maestro. Recuerda que nos ha enseñado a actuar. Nos siguen, que ahora, en este mal, no le talís. Se te va a pasar. Nos amigamos. En el Colegio Nuestra Señora del Socorro de Benefuseres, al lado de nuestra patrona, la Virgen del Socorro. Unidos a nuestros compañeros diocesanos en oración por toda la situación. Somos del Colegio Santana de Alcón. Y unidos nos vamos a superar. San Antonio de Padua 1 de Catarroja, un abrazo fuerte y mucho ánimo. Hola, soy Carmen, del Colegio San Marco Lomé de Godella. Y esto pronto acabará y nos volveremos a juntar. Hola, soy Marta, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Alcinero. Y estoy segura de que todo es ir a ver con la ayuda de vivir. ¡Ánimo! Desde el Colegio Parroquial San Jaime Apostón de Moncada, descubrimos en este momento que solos no podemos. Tentamos de otro que nos dé de beber. Juntos podremos. En el Colegio San Antonio Abad de Canals, trabajamos desde casa. Hola, soy Marga, del Colegio Diocesano, Nuestra Señora de la Salud de Chiribella. De esta salimos con más fe, con más esperanza y con más amor. Somos familia diocesana. La Comunidad Educativa de los Centres de San Cristóforo Martínez de Canals pega una fuerza basada a todos los colegios dioses. Hola, Isandro, al colegio. Hablo para todos un camino de esperanza. Muchos besos. Hola, soy Benicet, delegada titularizada del Colegio de la Cámara de Sueca y miembro de la Fundación. Només, muy dignos, que no estén más jóvenes, que estén rembora con la vida. Colegio San José, continúe. Como todos somos una gran familia, juntos lo vamos a conseguir. Adiós. Desde el Colegio Nuestra Señora del Socorro de Valencia, os queremos decir que aunque parezca que hoy estamos solos, estamos más unidos que nunca. El Colegio Purísima Concepción de Cuart de Poblet, queremos deciros que... Mucho ánimo desde el Colegio PAM 23 de Burgasol. Nacho Grande, delegado de la Fundación del Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret, en Valencia. Ahora más que nunca, todos los colegios diocesanos somos uno. En el Colegio San Antonio de Pabla II, de Catarroja. Unidos como ellos, todo va a salir bien. Hola, yo soy Inma, jefe de estudios del Colegio Sacrada Familia Atalaya de Muñoz. Desde el Colegio queremos mandar un abrazo lleno de esperanza al resto del Colegio diocesano. Colegio Nuestra Señora de Fátima, de Valencia. Desde casa, en el Colegio. Unidos en la fe. Todos juntos, lo lograremos. En el Colegio diocesano, natividad de Nuestra Señora de Burjasol, la melodía que nos mantiene unidos en este tiempo es el Evangelio. ¡Gracias!